Buenas tardes! Buenas tardes Jax y chicas! Hoy vine con Jax al parque para disfrutar la naturaleza, para hacer ejercicios. Vine al parque para pasar un rato con Jax, haciendo ejercicio, disfrutando la naturaleza. Me siento muy contenta, le doy gracias a Dios por este hermoso día. Es un día hermoso, es un día muy hermoso hoy. Me encanta el cielo, el cielo azul. Aquí le doy gracias a Dios, Él es quien me sostiene. Le doy gracias a Dios porque aquí es el que me encarga, me ayuda. Y yo sé que con Él voy a poder continuar con este nuevo estilo de vida. Una nueva dieta saludable que me ha propuesto. Puedo decir que es 80% comida cruda, 20% cocinado. Muchos hermosos, no carne roja, no carne roja, no pollo, solo pescado. Y he quitado todos los hermosos. He quitado todas las cosas como la leche, el queso, el huevo, el yogur. He quitado el azúcar, la harina. He quitado el azúcar, el azúcar. Y me siento más energética. Me siento más saludable. ¡Sí se puede! Es posible con Jesús, quien es mi fuerza. Es posible con Cristo, quien me fortalece. Que tengan un gran día y Dios les bendiga. ¡Arriba Perú! Hoy día juega. Bye bye.